¡Que cumplan! ¡Que cumplan con nosotros! ¡Basta ya de abusos! Trabajadores de limpieza de diferentes entidades públicas realizaron un plantón. Según manifiestan, la empresa Ayoc y asociados no han cumplido con sus pagos por el servicio realizado. Es sobre nuestros pagos por esta misma razón. Mire, nosotros el 17 de mayo ingresamos a laborar a una empresa llamada Ayoc, ¿no? Ayoc. Y el 17 de mayo. ¿Qué pasa? Después del 17 a fin de mes nos pagaron más que nueve días, según la empresa diciendo que nos abrían mes ellos todos los 25. Por eso que nos pagaron desde el 17 hasta el 25 para empezar a abrir planilla el 26 y así sucesivamente. ¿Esto quiere decir que desde abril no se les paga a ustedes? Desde mayo, desde mayo del 25, del 26 de mayo hasta el 25 de junio tenemos un mes. Ellos no nos han pagado ese mes, que supuestamente tenían que pagarnos a fines de este mes de junio, ¿no? No lo han hecho. Ahora, le hemos reclamado a nuestro encargado y él dice que nos dan cinco días hábiles más, que le hemos dado hasta el 5 de julio. No hay nada. Manifestaron que se sienten indignados y engañados, ya que hasta la fecha no tienen solución por parte de esta empresa. Es indignados porque es una mentira, mentira tras mentira. Ahora nos dicen dos días más que le demos hasta el 7, porque dicen que sábado y domingo no cuentan para los días hábiles y nos dan hasta el 7. Ayer ha sido 7. Hemos reclamado otra vez sobre el pago y el encargado nos dicen que no se pronuncia la empresa con nosotros, que ya él también se está comunicando con la empresa y no hay respuesta alguna. Ante este silencio, ¿ustedes han optado por hacer un plantón? Claro. Y no nomás aquí, ¿eh? Y no nomás aquí, ¿eh? Palpa, Nazca, de Guaitará, de Chincha, de todo, Vistaler, de todo. La sede central de la Fiscalía, la sede central de la Fiscalía, Parcona, Tinia, somos toditos. Un alrededor de 80 personas. De 80 personas y necesitamos que nos, francamente, nos paguen. Nosotros lo que queremos es que nos paguen. ¿Por qué? Porque lamentablemente con esta pandemia que estamos, nosotros tenemos familia, tenemos hijos y tenemos que, si trabajamos, porque necesitamos. Ni para el pasaje les alcanza. Ni para el pasaje, que tenemos que estar prestando, no prestando, no prestando para el pasaje. Al final que nos van a pagar y mire que nuestro contrato se acaba el 31 de julio. Indicaron también que sienten temor, pues su contrato vence el 31 de julio y la empresa aún no se manifiesta. Ahora viene otra cosa, que si nos pagan este mes de junio y seguimos laburando hasta el 31 de julio, nos falta que se vaya la empresa y nos quedamos en el aire ese mes. ¿Ustedes han logrado conversar con la empresa? ¿Qué les ha dicho su encargado? No, no, no. No sabemos nada de esa empresa, solamente una vez nomás, cuando el supervisor se retiró, porque también renunció hace tiempo atrás, también renunció porque no nos pagaban esos días, se pronunció una señorita tal Sonia Quevedo, que ella dice que es la administradora de esta empresa. Una de ellas es Sonia Quevedo. Por WhatsApp. ¿Ni siquiera presencial? No presencial, por WhatsApp nomás, soy la encargada de administración de esta empresa y soy Sonia Quevedo. Agregaron que habían realizado un reclamo a su encargado, pues habrían irregularidades con sus contratos. No, no tenemos ni beneficio, no tenemos nada. En el contrato sale que nos tienen que dar beneficios, pero no nos están pagando beneficios ahorita. No les han pagado. ¿Cuánto tiempo vienen trabajando para esta empresa? ¿Recién del 17 de mayo? En el contrato ni siquiera dice la fecha de ingreso de nosotros, no dice la fecha de ingreso. Solamente tenemos contrato hasta el 31 de julio, pero no hay fecha de ingreso. ¿Qué es lo que han firmado ustedes? ¿Algo en blanco? Son tres hojas de nuestro contrato, pero sin fecha de ingreso. Solamente fecha de que nos cumplimos. No han descontado la AFP, seguro todo y esos descuentos son en vano, nada más. No hay depósito, no hay aportaciones a la AFP, no tenemos seguros y todos nos han descontado. ¿En caso de que uno de ustedes se enferme? No tenemos, ahorita con esta pandemia exigimos que tenemos hijos menores, tenemos familia, nos estamos emprestando dinero y ya no tenemos ni para los pasajes. Este es un contrato así, a Toitito nos ha hecho firmar un contrato así. Acá tiene la fecha de 31 de julio que se vence, pero no tenemos una fecha de ingreso. ¿Cuándo hemos ingresado? Le reclamamos al supervisor y dijo, ¿qué pasó? Ya, le vamos a hacer otra hasta el momento, no viene nuestra otra. Y acá, y en la última hoja, no tenemos la fecha ni nada. No tenemos fecha en que figura nada. No hay fecha de... Ya se han hecho firmar un contrato así. Mira, acá está la fecha del mes, dice año, pero no dice cuándo. En total, que nosotros le preguntamos a nuestro encargado y dijo, no, no lo llenen, déjalo ahí nomás, así. Déjalo así en blanco.